Preguntar, adivinen quién participó, bueno, varios chicos de calle 7 llegaron por supuesto para la Feico Ball para participar en este evento tan importante y una de ellas fue nuestra querida Luz, además ella también participó de este concurso. Muy apoyada en redes sociales porque dice que los que vienen al concurso están Luz, 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 entonces es muy querida por todo el público cochabambino, así que vamos a ver un pequeño resumen de lo que se vivió ayer por la noche. De belleza en Feico Ball, todo empezaba con la llegada de las candidatas hasta el teatro al aire libre, algunas nerviosas, ansiosas y otras tranquilas, así esperaban el inicio del certamen. Estoy muy emocionada y feliz, he venido a divertirme, he hecho buenas amigas, nervios cero y bueno que gane la más linda, es la primera vez que participo acá en este certamen de Miss Feico Ball. Emocionada seguramente. Sí, realmente emocionada con los nervios, apunta. Es una emoción terrible que se siente así, estamos toditas igual, así súper emocionadas. Natalia Barcelos, Miss Feria 2019 entregó la corona, no sin antes brindar un gran espectáculo en la pasarela demostrando por qué la pasada versión fue elegida como Miss Feico Ball. Estoy muy feliz, la verdad, es un sentimiento único de haber pasado dos años como Miss Feico, como mucho cariño recibido de la gente, mucho amor, estoy muy feliz, muy agradecida por todo. Las hermosas representantes se presentaron en tres cuadros, ropa de stand, bikini y traje de gala, donde demostraron sus habilidades en la pasarela mostrando sus mejores atributos en el certamen. El príncipe. La música no faltó en esta exposición de belleza. Se presentaron J. Luis de Santa Cruz en exclusivo para Fake Ball y etiqueta negra de Cochabamba para alegrar la presencia de las barras que llegaron para las candidatas. Durante estos desfiles el jurado fue deliberando quienes serían las ganadoras de títulos previos, entre ellas se resaltaron la ex gladiadora de Calle 7, Luz López, como Miss Redes Sociales y además fue una de las cinco finalistas de Miss Feria. Araceli Gutiérrez, Miss Fotogénica y Miss Cabellera, además de ser una de las finalistas. Miss Simpatía, Yamila Jiménez y Miss Sonrisa, Carolina Argote, que estaban entre las tres finalistas. Es algo que no había pasado antes, una emoción muy fuerte y se siente lindo, se siente lindo ser querida por la gente. Claro que sí, muy feliz y agradecida con todo mi barra, con el jurado también. Para el final se eligió a Miss Feria 2021 de las tres finalistas, se trata de Fernanda Pavicic.